Y ya estamos de regreso aquí en tiempos alternativos para el beat alternativo de esta semana, el cual va a ser hablar de los Brit Awards 2022 y para los que no lo sepan, los Brit Awards son la gala de premios que la industria musical celebra cada año, que premian a lo mejor de lo mejor de la industria musical, pero en Reino Unido. Así que esta celebración, esta premiación se enfoca más en los artistas oriundos de la zona de Reino Unido, lo cual es bastante interesante porque de repente uno no se da cuenta de todo el talento que hay allá por esa zona y que ha tenido bastantes sorpresas, algunas bastante interesantes y otras un poquito más agrias, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre la que ganó como artista del año, que es el premio más importante de esta gala de premios, quien se lo llevó nadie más y nadie menos que Adele. La verdad es que esto es un premio bastante bien merecido, el álbum de 30 fue un álbum excelentísimo, ya hicimos aquí nuestra reseña aquí en tiempos alternativos para que puedan ir a revisar este programa que hicimos hace algunas semanas, aquí lo pueden encontrar en todas las plataformas, aquí nos encuentran en tiempos alternativos. Además de eso, pues hay que destacar que Wolf Alice se llevó su primer Brit Award y para los que no conocen a Wolf Alice, pues es esta banda que acaba de hacer como este pequeño despegue o este brinco de escalón para entrar en la industria musical mainstream. Ya no son conocidos como esa banda de rock indie o ya no están como en esta bruma de desconocimiento con un grupo de fans muy selectos, hasta el punto en que ya incluso van a estar presentes en su gira de conciertos de Harry Style acompañándolo y van a estar aquí pasándose por México. Es algo bastante interesante, incluso aquí en tiempos alternativos también les hicimos reseña al álbum que sacaron el año pasado de Blue Weekend, que está bastante interesante para que le den ahí una revisada. Y también ahora de las pequeñas sorpresas no tan gratas es que de los premios un poco más controversiales siempre terminan siendo los premios que terminan con la palabra internacional, porque como son internacional, pues terminan premiando generalmente a Estados Unidos, cuando realmente hay muchísimo talento alrededor del mundo. Una de las principales quejas es que jamás han incluido a artistas de talla coreana como lo son los K-popers o BTS o algún otro artista de esa nación que produce muy buena música y que vale la pena ser considerados incluso para la iluminación. Pero este año el problema y el malestar surgió porque el mejor artista internacional se lo llevó el grupo Silk Sonic, que bueno pues es este grupo que conforma Bruno Mars y Anderson .Paak y es un buen grupo, su música es interesante y es muy buena, pero es que en la misma categoría estaba Maneskin, estaba The War on Drops y Ava. Entonces esos, solo esos tres artistas realmente creo yo que están en una categoría superior a Silk Sonic, realmente siento que como mejor artista internacional han hecho más estos tres que es Ava, Maneskin y The War on Drops que es Silk Sonic. Así que a veces creo que Reino Unido también peca un poquito de egocéntrico, vive en su propia burbuja y no se da cuenta que internacionalmente hay muchos artistas que valen la pena no nomás Estados Unidos. Y también, de nuevo, artista internacional a lo mejor en este caso sí fue bien recibido, está Billie Eilish que también estaba bastante reñido porque en esta misma categoría estaba Taylor Swift, estaba Olivia Rodrigo, Lil Nas X y Dojo Cat, que son artistas también muy prominentes en la industria musical actualmente. Pero ahora sí que la molestia surge ahora con Olivia Rodrigo, quien se llevó como el galardón a mejor canción internacional del año por Good For You. Y nuevamente vamos a decir que Olivia Rodrigo pues sí tiene muy buena trayectoria musical, pero en serio es que darle el premio a ella en lugar de a Maneskin por I Wanna Be Your Slave. Creo que ahí sí la dejaron un poquito muy al azar o se fueron por lo sencillo, premiar a la que era como tendencia en el momento de la premiación, porque incluso en esta misma categoría también estaba Billie Eilish por Happier Than Ever, que está bien, no premian a Maneskin, que son estos artistas italianos, vamos a irnos por la tangente de Estados Unidos, vamos a dársela a Billie Eilish. Pues bueno, dénse la Billie Eilish, pero no ni eso, se la dieron a la más fácil que en este caso fue Olivia Rodrigo. La verdad es que esta premiación se llevaba bastantes sorpresas, entre ellas una fue que el mejor artista revelación o el mejor artista nuevo se lo llevó Lil Sims, que es esta cantante de hip hop rapera que pues es allá oriunda de Reino Unido, quien nos entregó un álbum excelentísimo este año pasado. Y de hecho, si visitan nuestras redes sociales de tiempos alternativos, le dedicamos una pequeña publicación hablando un poquito de la reseña de este álbum, que no pudimos darle un espacio propiamente aquí en el programa, pero que obviamente la tenemos muy presente aquí en nuestros corazones. Y que de hecho, hablando de Lil Sims, ese fue el único Brit que se ganó, el de mejor artista nuevo, cuando realmente creo yo que también se merecía la de mejor artista de hip hop o mejor artista de rap, que era esta categoría que también premia a este género urbano. Y la verdad es que Lil Sims también estaba nominada ahí y creo yo que se la merecía más ella que Dave. Pero bueno, son estas cosas que de repente uno queda inconforme con las galas de premiaciones, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo para contarlo y ustedes para escucharlo? Mi nombre es Iván Cuevas y nos estaremos escuchando la próxima semana aquí en Antena 102.5, así como también en todas las plataformas de podcast donde está disponible Tiempos Alternativos, donde ya saben que pueden escucharnos donde y cuando quieran. Así también pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya saben que nos encuentran como Tiempos Alternativos. Nos estaremos escuchando la siguiente semana con muchísima más música y muchísimos temas. Yo me despido, mi nombre es Iván Cuevas, así que hasta la próxima.